... Largaron la octava prueba del programa sobre la distancia de 1400 metros. Agrupadas las competidoras salen a hacer la delantera número 4 por dentro. Por fuera lo hace el 9. Muy cerca viene avanzando el 10. Junto a la empalizada el 1. Muy cerca el 2. Más atrás el 12 el 15. Luego avanza el 11. El 16. El 5. El 14. El 7. Más atrás lo hace el 9. Descontaron ya los primeros 200 metros de la prueba La número 1 al frente de las acciones Cuerpo escaso de ventaja sobre 2 y 3 Que actúan apareadas en la segunda ubicación A cuerpo y medio la hace la número 10 A dos cuerpos viene avanzando el 15 por la exterior de la cancha Por dentro lo hace el 4, muy cerca el 9 Más atrás el 16, a cuerpo de esta la competidora La número 12 Muy cerca lo hace la número 7, a dos cuerpos y medio Viene avanzando el 11, están ya en la señal de marcatoria De los 700 metros Continúan 1 y 2 disputando la primera ubicación Junto al 3 por fuera A tres cuerpos lo hace la competidora número 10 A medio cuerpo está el 15, más atrás el 16 abierta Por dentro el 4, a dos cuerpos el 14 Muy cerca el 12, más atrás el 9, luego el 7, el 11 Las competidoras están en los últimos tramos del código Van a hacer el ingreso en el tiro derecho final 400 metros para el disco 1, 2 y 3 continúan disputando La primera ubicación, se va a agregar el 15 a la lucha Más atrás viene avanzando el 14, el 4 300 metros para el disco Continúa la lucha a la vanguardia El 15 por el lado exterior de la pista Ahora en la delantera, leve la ventaja sobre el 1 Muy cerca el 2, entra muy fuerte el 14 El 16 y el 12 150 metros para el disco El 15 mantiene la delantera Ahora con leve ventaja sobre el 12 Que por fuera va alcanzando la línea de la puntera Muy cerca el 16 y el 14 Pocos metros para el disco El 12 por fuera Estirando la ventaja sobre el 15 El 16, el 14, el 8A Y cruzaron el disco ¡Gracias! Gracias por ver el video.